Bienvenidos a esta edición de su noticiero Panorama a través de Prensa.com para este viernes 23 de noviembre. Enseguida las informaciones para hoy. Iniciamos, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, descartó este viernes que los corredores puedan ser gratuitos durante la época de diciembre. Escuchemos por qué. Pasamos a otro tema. La ministra de Educación, Lucy Molinar, se pronunció frente a las voces que hablan sobre su posible salida del gobierno. No sabía. No sabía. La gente puede decir lo que quiera. Este viernes para algunos ha sido de compras. Los panameños ya no tienen que viajar a Estados Unidos para el viernes negro o Black Friday. Hoy varios almacenes adoptaron esta costumbre y vendieron algunas gangas a los consumidores. Lo estábamos esperando. No íbamos a comprar nada esperando Black Friday. De verdad que hay un tranque bien enorme para llegar aquí. Diferentes tiendas tienen su estilo de cómo promocionar y aplicar el descuento en lo que es la mercancía. Por lo general es un 70% que uno viene y compra, pero hay almacenes de 20, 15. Llegamos como a las 9 y logramos estacionarnos como a las 10. La gente se ha ocupado más por hacer anuncios en la televisión, en el periódico. Cuatro veces o cinco veces más que un día, un viernes normal. Se ha visto el aumento de ventas guau. Me desesperé porque nunca había hecho fila para comprar. Esto sí se forma una locura prácticamente aquí después de las 4 de la tarde. Aquí la gente se va de viaje especialmente para esto. ¿Por qué no hacerlo aquí? Aquí también tenemos todo. Me pagué del trabajo para venir por acá. Esto es para ti. Imagino que mucha gente ha hecho eso, que están en la universidad, en la escuela y han dejado de ir para aprovechar este día porque nada más es un solo día. Pasamos al mundo cinematográfico. La saga Crepúsculo llega a su fin. Hoy en los cines de Panamá se estrena la película Amanecer Parte 2. Los dejo con un detrás de cámaras con los protagonistas de esta cinta. ¡Suscríbete al canal! I've had a bad habit of underestimating you. My time as a human was over, but I never felt more alive. I didn't expect you to seem so... you? In part two, Bella wakes up a newborn and meets her child and her husband as a vampire. Bella's made the change into a vampire without a hitch, really. We're the same temperature now. You've been watching four movies where you see vampires from the outside and now you get to experience what it's like to see the world visually as a vampire might. Bien, y las diez primeras personas que nos escriban a promoweb arroba prensa.com contestando el nombre de la hija entre Edward Cullen y Bella Swan se harán acreedores a magníficos premios promocionales de esta película. Y casualmente, ayer estuve en la premiere de esta saga. Vamos a ver lo que ocurrió. Me encuentro en Cinépolis Multiplaza para llevarles a ustedes todo lo que ocurrió en la premiere de la película más esperada por los seguidores del romance entre Bella, una mortal, y Edward Cullen, un vampiro. Vamos a ver lo que pasó. Muy buena. Interesante. Ay, demasiado linda, súper linda. Ahora demos un vistazo a lo que publica la prensa en su edición del 24 de noviembre. En Panorama, busca detalles de la indagatoria a miembros de Transcaribe Trading por el bloqueo a la prensa. En Mundo, seguimos con los disturbios. En Egipto y en deportes, no se pierda un resumen de la cartilla boxística del pasado jueves donde triunfó el panameño Luis Elnica Concepción. Recuerde buscar este sábado el suplemento a la mesa donde como siempre encontrará prácticas, recetas. Así llegó a la parte final de Panorama. Ha sido un placer estar con ustedes durante esta semana. Nos vemos el lunes. ¡Gracias!